La metodología que vamos a implementar para la explicación del tema de los animales domésticos es la siguiente. Se inicia la clase con la canción O McDonough Had a Farm, donde explicamos los animales de manera didacta y entretenida, ya que las canciones potencian el desarrollo intelectual auditivo, sensorial del habla y motriz y social del niño. A continuación se realiza una lectura comprensiva del cuento Little Animals on My Farm, que tiene como finalidad el reconocimiento de los animales domésticos por parte de los estudiantes, ya que las estrategias metodológicas para la comprensión lectora son un medio necesario para asegurar que el alumno comprenda lo que lee. Es una herramienta fundamental para los procesos de análisis, síntesis y juicios críticos y que se debe aplicar para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Para finalizar, mediante adivinanzas, hojas de trabajo se pone en práctica lo aprendido por el estudiante. Al momento de impartir la clase, como es el caso de los animales domésticos, los docentes deben tener en consideración ciertas medidas, como por ejemplo, tener una actividad lúdica y pedir la colaboración y cooperación del estudiante para poder realizar la actividad en grupo junto con el maestro. Así también tener en cuenta las limitaciones físicas que puede llegar a presentar el estudiante, ya que en una canción es necesario que el estudiante se levante, brinque, baile y cante. Así también tenemos que expresar correctamente y de manera concisa la actividad que se va a desarrollar, ya que con una explicación clara los estudiantes sabrán qué hacer. En el momento que sea de cantar, cantan, de bailar, bailan y o de leer, leen. Así también al momento de poner en práctica lo aprendido, pueden expresarlo mediante ideas, palabras escritas o dibujos. Y finalmente una retroalimentación oportuna, la cual se da en medio de la clase o al finalizar, aclarando tanto vocabulario o palabras que no sean entendidas durante toda la clase. Para iniciar nuestra clase es importante la explicación del tema a tratar. Primero se preguntan los estudiantes qué saben, en este caso de los animales domésticos. Luego de escuchar las intervenciones se procede a dar un concepto básico ya que lo que vamos a trabajar es vocabulario. Con ayuda de Flashcard mostramos ejemplos de los animales con sus respectivos nombres. Rotamos las fichas por todos los estudiantes para que se familiaricen y luego pegamos en la pizarra. Para la pronunciación vamos a hacer una dinámica con el uso de una canción. Solicitamos a los estudiantes pararse, escuchar e intentar pronunciar el nuevo vocabulario. All Mcdonald has a farm, e-i-i-o, and all the farm has a pig, e-i-i-o. Con cada animal pronunciado señalamos las flashcards del pizarrón. Luego solicitamos a los estudiantes sentarse, sacar su cuento My Little Book of Farm Animals y procedemos a la lectura con la participación aleatoria con la finalidad de interactuar y reconocer los animales aprendidos. Para finalizar la clase, como evaluación formativa se propone adivinanzas, además de solicitar a los estudiantes que dibujen, pinten y reproduzcan el sonido de su animal favorito. Cabe recalcar que esta clase es inclusiva, ya que si existieran alumnos con deficiencias físicas o intelectuales, será fácil su interacción en cualquiera de los pasos gracias a las metodologías escogidas. En cuanto a las estrategias del docente inclusivo, es importante recordar que el docente inclusivo es un facilitador y guía que se preocupa por sus estudiantes. La primera estrategia es observar las necesidades educativas de los estudiantes y sus estilos de aprendizaje. Como sabemos existen diferentes tipos de aprendizaje, ya sea visual, auditivo, lógico, entre otros. Y también existen diferentes necesidades educativas de comportamiento y de aprendizaje como tal, como la dislexia. Entonces, es importante que los docentes sepan las diferencias entre estas para poder adaptar el currículo, las actividades, las tareas y las evaluaciones para cada tipo de estudiante. También es importante crear un ambiente inclusivo donde todos los alumnos puedan participar e implementar diferentes métodos de enseñanza para un mismo tema, tomando en cuenta los tipos de aprendizaje, por ejemplo, flashcards, audios, videos y dibujos, en este caso para enseñar el vocabulario en inglés. Gracias por ver el video.